¡Hola a todos los que estén muy bien! Bienvenidos al capítulo número 77 de Tanganronpa 2, Goodbye Dispers! Y bueno chicos, estamos acá, justo donde nos lo dejamos Y quedamos sin que íbamos a seguir investigando el asesinato de Nagito, como era Vamos a ver qué tal nos va Primero vamos a visitar aquí la fase militar Veamos Por acá, ajá, fase militar Bueno Aquí está Souda En fin, vamos a ver qué nos cuenta Oh, por culpa de este sitio tan peligroso, nos está pasando toda esta movida ¿A quién se le ocurre dejar armas al aire libre? En serio, hay que tener más cuidado con estas cosas Es fácil decirlo, pero en esta isla no hay nadie que sepa cómo funcionan del todo Ok, vamos a investigar un poco acá, el furgón Hay un montón de armas de fuego amontonadas en la parte de atrás del furgón Ah, aquí está ¿Qué has encontrado? Bueno, la parte de atrás de aquel furgón estaba hasta arriba de armas Pero también he encontrado esto ¿Un cuchillo de supervivencia? Espera, eso... ¿No es igual que el cuchillo con el que le atravesaron la mano derecha a Komaeda? O sea, que el asesino sacó el cuchillo de aquí En ese caso, el asesino es alguien que haya estado en la base militar al menos una vez Entonces, no nos salvamos ninguno No, yo sí Es la primera vez que vengo Tendrás cara Ok, vamos a ver Cuando me puse a buscar en el fondo del furgón Estaba vacío, no hay nada Cuando vine por primera vez, había algo en la parte de atrás del furgón Por lo que Sonia decía la verdad Ok, y tal y como sospechaba Las bombas habían desaparecido Las busqué por toda la base militar Pero no había ni rastro de ellas Pero, ¿cómo sabía Komaeda que las bombas eran falsas? O a lo mejor creía que eran de verdad No, ¿qué digo? Ya lo explico en el video ¿Sí? Bueno, ¿qué les ha parecido? En serio, piénsalo un poco ¿De verdad creen que hay suficientes bombas para volar una isla entera? Incluso aunque las hubiera En la vida sería capaz de manejarlas Sabía que las bombas eran falsas Solo lo hizo para deshacerse del traidor No, ¿seguro que fue por eso? Como Eda lo hizo solo para averiguar quién es el traidor Tal vez haya otro motivo oculto tras sus acciones Probablemente Vamos a salir de aquí, ahora sí Y nada, vamos a seguir investigando ¿Qué da ir también al parque de diversiones de nuevo al castillo este? Vamos rápidamente por aquí Creo que está ¿Qué es esta? Industria Seeking Ah, sí, ya habíamos entrado ahí Cierto, cierto Ok, por acá Ajá, isla central Y antes de continuar vamos a ver rápidamente cómo está la mascota No voy a hacer que haya ido al baño Veamos No, aquí no Las normas llaman a C Sí, sí había ido al baño Uh, tiene dos de desesperación En serio Pobrecita la mascota Ok, vamos entonces a la isla 4 A ver, por aquí Ajá Perfecto La cuarta isla Y bueno Veamos Al castillo este Castillo Nezumi Ok Ok Vamos a entrar y Hay que investigar Lo de la lanza Pues sí Falta una Hay dos lanzas Con un adorno llamativo Colgadas de la pared No hay duda De que son estas, ¿verdad? Justo como pensaba Son idénticas a la lanza Que acabó con Komaeda Tienen la misma cuerda atada al mango E incluso el peso al final Además Parece que falta una de las lanzas No tiene vuelta de hoja El asesino se llevó una de las lanzas Y la empleó como arma La lanza de Gunnir ¿Eh? No se me ocurre el nombre más propio de Monokuma Pero ¿Por qué una lanza y un cuchillo? Bueno Sí Podría haberlo matado con el cuchillo solo Habría sido más fácil, desde luego No puede ser tan sencillo usar una lanza Con esta tontería de cuerda Sí Parece bastante difícil de manejar Pero Aún así Decidió usarla por algún motivo ¿Cuál exactamente? Bueno Ya veremos Ok Ya investigamos el castillo Ahora Solamente queda Volver A la isla 1 Al hotel Investigar La habitación De Komaeda Volvamos rápidamente Por aquí Eso es Isla central Y creo que es más rápido Si vamos A la izquierda A ver Cuarta Quinta isla La de aquí Y en cualquier momento llega Vamos Hinata Tú eres el corredor definitivo Porque te le pasas corriendo De aquí Pero ya Ok El monte Monokuma Y ya Primera isla Vamos Un poquito más A ver ¿Qué tanto? Un poquito más Ah Subió el nivel Ajá Primera isla Veamos Ahora sí Por acá El rancho Y ahora sí El hotel Ya casi Muy bien Bueno A ver La habitación De Komaeda Estaba por Este lado A ver Ah Ahí está Nanami Exacto Es aquí Que me cuenta Nanami Veamos Qué lata ¿Qué ha pasado? Qué lata ¿Qué es una lata? Quiero investigar La cabaña de Komaeda Pero qué lata Qué lata No entiendo nada Pero ¿Quién no puede investigar La cabaña de Komaeda? Quizás pueda intentarlo yo A ver Eh Está cerrada Eso parece No podemos pasar por lo mismo Qué lata No puedo hacer nada Ir a investigar a otra parte Tú ¿Qué piensas hacer? Ir a buscar a Monokuma A lo mejor nos la abre Pues Avísame cuando podamos entrar Sí Claro Ok Bueno Entonces vamos a investigar Otra zona Ya que aún no podemos entrar ¡Oh, diablos! Vámonos de aquí ¿Eh? Pues entonces Volvamos a la quinta isla Y vamos a revisar La fábrica de peluches A ver si encontramos a Monokuma ahí A ver Ya casi Eso es Pobrecito Ginata Se la pasa corriendo Antes de continuar Vamos a ver rápidamente La mascota de nuevo No voy a hacer que Haya ido al baño Veamos Sí Fue al baño Por eso digo Ok Ahora sí Vamos rápidamente A la quinta isla A ver A ver Ginata Tú puedes Un poquito más Esta es Monokuma Monokuma Y ya casi Sí Por aquí Ajá Quinta isla Pues nada Ok Por acá Calle de puestos Y aquí está De nuevo La fábrica Ok Vamos a entrar Acá A la fábrica Y veamos Fábrica de peluches En el interior Ajá Por aquí está Sonia Vamos a ver Qué nos cuenta Nunca Había visto tantos Monokumas juntos Bueno Es difícil Encontrarte Un monokuma Por la calle Sin embargo Mientras observaba Todos estos monokumas Me vino algo A la cabeza Puede que la bomba Que explotó En recepción Se montara Aquí mismo Y Si se escondiese Una bomba Dentro de un peluche Monokuma Se convertiría En un arma Aterradora ¿No te parece Propio de la organización Que está detrás De todo esto? Una bomba peluche Es un acto terrorista Vamos a abrir En canal Unos cuantos Para asegurarnos Espera Ya ver una bomba Dentro ¿No crees que esta llegaría A la mínima Que la toquemos Sin cuidado? Da igual Hakuna matada ¿Cómo que Hakuna matada? ¡Lámete! ¡Quietos! Que no hay bombas ¡Ah, no, né! Levántame y compruébelo Venga Soy 100% algodón Tienes razón Entonces ¿Dónde consiguió Komaeda la bomba? ¡Tú, darón, né! No sé, no sé ¡Ee, esto! Les doy una pista No eran de la base militar ¡Nanto! Oh, pero Aquellas bombas Son falsas Sí, pues Ya lo sé Haberlo dicho antes Bueno Pensé que Si lo decía Se darían cuenta De que iba a haber Otro asesinato Por eso mismo Se los digo ahora ¡Puf! ¡Qué alivio! Pero si la bomba No venía de la base militar O de esta fábrica Debió de haberla sacado Del octágono Y de admitir Que tienes buen ojo Sonia Meter una bomba Dentro de un peluche Me parece una idea Maravillosa A ver ¿Qué tal? He dicho ¿Algo que no debería? Disculpa tuya No te preocupes Ok, tenemos Una nueva munición El testimonio De Monokuma Me encuentro un poco cansado Por mucho que investigue No parezco acercarme A la verdad Supongo que por eso Me siento así Nunca he sentido Algo parecido Es como si Como era Quisiera hacernos sufrir Incluso después De haber muerto Bueno No es momento De divagar con estupideces Aún Ni siquiera he investigado Su cabaña Todavía es pronto Para empezar a quejarme Tal vez saquemos Alguna pista Tras peinar ese sitio Muy bien Vamos allá Ok Vamos a volver Entonces En la cabaña de comida Bueno Eso ha sido interesante Vamos al exterior Y ok Sinata Te toca Volver a correr Hasta la primera Isla y el hotel ¡Ah! La mascota ¿Qué le pasa? A ver ¿Eh? Qué horror Dejo un huevo Serpimi Se va Quiere darte algo ¿En serio? Ok Me da 100 Medallas monokuma Sumo de coco Y Ramón ¿Eh? Ok ¡Adiós! Serpimi Bueno Hay un nuevo huevito Ahora Qué interesante En fin Van a ser rápidos Van a ser rápidos Seguramente Vamos Por aquí Ajá Isla central Y de nuevo Vamos Entonces al hotel Rápidamente Hinata A ver No ¿Qué estoy haciendo? Era para el otro lado Lol A ver De este lado Es más rápido Pasamos por el Montemonopuma Y Ajá Y ahora por allá Un poquito más Vamos Ya casi Llegamos Ah La primera isla Ok Ajá Ahora sí Y Veamos Por aquí ¡Ah! La mascota ya nació En serio Qué rápido Bueno Luego veo que algo con ella Ya hemos visto Dos mascotas Monomi Y Ah Yo creo que más rápido Por el otro lado ¿Por qué me metí por aquí? Diablos Lo siento Hinata Seguramente la mascota Va a ir al baño En el camino A ver Por acá El mercado Y ya llegamos Sí Yo lo tengo Veamos A ver ¿Será que la mascota Fue al baño? Porque cuando ese bebé Va al baño muy rápido Sí Fue al baño Bueno Luego veo ¿Qué hago con ella? Y Ajá ¿Era por aquí no? Ah no Era por el otro lado Ahí está Aquí está Está Nanami Y esta monokuma Veamos Está cerrada No puedo pasar Ah Hay que hablar entonces Con Nanami Supongo ¡Hinata ¡Hinata! 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 ¡Hola, hola! Anda ¿Tú también quieres entrar a la habitación de Komaeda? ¡Shao ga nae naa! Estaba considerando la propuesta de Nanami Quiere que abra la cabaña de Komaeda porque lo necesita para el juicio escolar ¡Ja! ¡Ja! Me lo has suplicado a la vez que iba lamiéndome el ojo derecho ¡Esto! Sabes que no No le va a ruinas ¿Esto qué esperas? El dulzor que le da la pasta de judías está para chuparse los dedos En el tiempo hay que perder Date prisa y abre la dichosa puerta ¡Ay! ¡Ay! Vale, vale Supongo que no me queda otra Tendré que hacerlo, ¿no? ¡Ewa! ¡Muy bien! ¡Va! 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 Están controladas por ordenador No, no Bueno, da igual Aprovechemos que está en la puerta abierta Sí, vamos Ok, ¿qué random fue eso? Bien, por fin entramos a la cabaña de Neguito Comaeda Así que, aquí vive la Comaeda ¿En qué pensaría dentro de esta habitación? ¿De qué habrán sido testigos estas cuatro paredes? No puedo ni imaginármelo Que sin contemplar la esperanza absoluta Convertirse en desesperación para servirnos como escalón hacia ella Por mucho que lo intente, es que no logro entenderlo Ni siquiera sé si de verdad creía en lo que predicaba Estos últimos días, ha estado de lo más extraño ¿Qué le ha hecho cambiar? Puede que, aquí se esconda la pista que me dé la respuesta Quizás, pero primero Vamos a ver al último peluche Manopuma Que está aquí Muy bien Ok, vamos a ver ¿La nami que me cuentas? Se nos acaba el tiempo para investigar La sentería nos va a llevar un buen rato Así que empecemos por otro lado Bueno, vamos a ver esta caja del tesoro muy llamativa Un caja del tesoro ostentoso y cubierto de luces rosas Destacada entre todo lo demás Ah, no será ¿Podrías avisarme si llegaras a encontrar mi tesoro? El cofre está lleno de lucecitas rosas Y tiene un diseño fabuloso Ok Puede que... Es el cofre Nanami, ¿te suena de algo? Sí Es muy lindo Ok Ah, es la primera vez que lo ven Diría que es el cofre del tesoro que le habían robado a Monomi Si está aquí, quiere decir que... Komaeda era el ladrón Pero, ¿por qué iba a robarlo Komaeda? Para saberlo Será mejor que veamos qué hay dentro ¿Estás seguro? No tiene buena pinta Tal vez, pero... Podría ser una pista, ¿sabes? De no ser importante Komaeda no se habría molestado en robárselo a Monomi Me puse frente al cofre del tesoro Y abrí con cuidado la parte de arriba Dentro Había un cuaderno ¿Solo esto? ¿Qué hace un cuaderno dentro de un cofre como si fuera lo más importante del mundo? Saqué el cuaderno del cofre y empezó a girarlo un poco Tenía unos dibujos bastante cutres Como si... Los hubiera hecho un niño Y entradas con una caligrafía horrible Día 1 Hoy por fin he podido hablar con todo el mundo Ha aparecido Monokuma Y las cosas se han puesto feas Día 2 Togami es el líder Hoy han pasado muchas cosas De ahí lo cansado que están los demás ¿Es un diario? Eso parece Lo ha escrito Monomi Es posible Los dibujos y el texto parecen suyos Seguí pasando las páginas Día 3, día 4, día 5 A cada página del cuaderno Le sucedían las entradas de dudosa calidad No lo entiendo del todo Pero parece que aquí no hay ninguna pista valiosa Y justo cuando estaba a punto de rendirme Mi mano se detuvo de repente en una entrada titulada día 16 Día 16 Llevamos 3 días en la casa de la risa Todo el mundo se muere de hambre y de los nervios Hoy Hinata intentó entrar en la sala mortal Quizás haya entrado en pánico porque nadie le cree ¿Y? Hinata ¿Pasa algo? Ah, no, es nada ¡Niomiti! ¡Hey, paren! ¡No leen mi cuaderno! Oh Monomi apareció a la nada y me quitó el cuaderno de las manos ¡Niomiti! Ups, te pedí que buscaras mi cofre del tesoro Pero no dije que pudieras cotillearlo Caramba, ¿por qué poco? Llego un pelín más tarde y seguro que te pones a leer lo que hay dentro Me temo que sí has llegado un pelín tarde Pero ese cuaderno está aquí Entonces Komae era el ladrón ¡Yfamia! ¡Me ha traicionado a mi propio alumno! Oye, ese cuaderno es prácticamente tu diario, ¿no? ¿Diario? Eso parece Así es, en este diario tan importante escribo todos mis secretos de doncella ¡Hola! Ah, serás mentirosa Ay, ¿por qué apareces siempre de repente? Monomi, mentir no está bien, ¿sabes? ¿Mentir? Es imposible que haya escrito ese cuaderno A fin de cuentas, Monomi no sabe escribir ¿Eh? ¿Pero qué estás diciendo? Sí, escribo las letras perfectamente Mira cómo escribo la B Que no puedes, no tienes dedos Ok ¿Ven? Bingo, lo sé porque yo tampoco tengo ¿Estás enfadada? ¿Te cabría que haya dejado en evidencia a uno en plenque como tú? ¿Con qué esas tenemos? Tú lo que quieres es machacarme ¿Qué cosas dices? ¿Cómo iba a machacar a un hermano mayor a su hermanita pequeña? Parece que se acerca el momento en el que arreglaremos nuestras diferencias Oye, no sé por qué te pones tan seria de repente Pero, ¿es verdad lo que ha dicho Monokuma? ¿Qué? Ha dicho que no has escrito ese cuaderno ¿Es verdad? En caso de que sí ¿Quién lo ha hecho? Bueno, ya sabes esto ¿Cómo decirlo? Espérame Se va ¡Espera! Oh, ha vuelto a salir corriendo Siempre es lo mismo Parece que es una pérdida de tiempo intentar sacar las respuestas Aún así, de verdad quería preguntarle sobre el cuaderno Bueno, de hecho Puede que sea mejor que no me haya contestado Ok, cuerno de Monomi cargado Vamos a ver entonces ¿La nevera? ¿Un frigorífico? Oh, qué pasada Mi compañero no venía con frigorífico ¿De dónde lo ha sacado? Seguro que se lo ha traído el propio Kumaeda ¿Y por qué se ha molestado en poner un frigorífico en su habitación? ¿Es que le gustan los refrescos? Mientras hablaba con Nanami Abrió el frigorífico por pura curiosidad Gracias por haber llegado hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias a mis patrocinadores De corazón muchísimas gracias por apoyar el canal Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal Y salir como tal al final de todos mis videos Así como otras recompensas exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejar el link en la descripción Por otra parte si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita En la descripción de este video dejaré un link En el cual al darle click Podrás apoyar el canal Cada video tiene su propio link Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente Así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera Si te gustó este video dale a like Suscríbete y comenta Y si no te gustó entonces te invito a que comentes De qué manera puede mejorar De cualquier forma Muchas gracias por verme Y si maná que se lo haremos la próxima vez Por ahora me despido Adiós ¡Gracias!